princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo san juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura seguimos con más de puerto rico gana ya estaría aquí con canira canira cómo estás vaya al micrófono péguese ahí de dónde viene de guayanilla muy bien lo mismo para usted quien dijo puedo mandar un saludo dale saludo seguro saludar a mi hermana maribel que me está viendo desde el trabajo y a toda mi familia en general y a mi sobrina ya chila chile chileán que me están viendo y expresar a mi hijo michael también ahí está ahí está bueno canira así canira quien dijo comenzamos ya dice esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos tan lejos de mayagüez salsero canta un montón de éxito salsero dice desnúdate mujer yo quiero ver también esta también y positivo ok no ese es nuestro frank y ruiz vamos con próxima dice dice si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón tal vez tú mi amor querría era él él antes era el niño ahora soy cara de niño con el jerry rivera sí muy bien próxima espera un poco un poquito más espero un poco un poco jose 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 muy bien punto vamos bien dice arreglate mujer se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve y como es él en qué lugar se enamoró de ti No, José Luis Perales Vamos para la próxima, dice Querida Cada momento de mi vida Juan Gabriel Muy bien, eso es En la sala de un hospital A las 9.43 Willy Colón Sí, correcto, muy bien Próxima Pintarse la cara Color esperanza Trae el futuro Con el Saber que se puede ¿Quién canta eso? Color esperanza Ese es Diego Torres, vamos para la otra Y ahora sí dice Y todos me miran porque soy divina A mí me Gloria Trevi, sí Gloria Trevi la que estuvo en Raymond Adolfo Ahora Dale café Ok Vamos a la otra Dice Dice por aquí Vive la vida loca Hay que verte Sí, correcto, muy bien Dice Ahora ¿Quién? Si no soy yo Me miro en el espejo Y me siento Él era esposo de 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 esta chica De J-Lo Mad Anthony Mad Anthony Sí, Mad Anthony, muy bien Próximo Juega en su casa Juega en su casa ¿Quién decía? Como odio a los pitufos Los atraparé Aunque sea lo último que haga Lo último que haga ¿Pero qué es esto? Mira esta Y que Homero Simpson, Estefany ¿Pero qué es esto? Homero Simpson Como odio a los pitufos Los atraparé Aunque sea lo último que haga Lo último que haga Era un personaje de los pitufos ¿Pitufina? El villano ¿Cómo se llamaba él? Gargamel Gargamel ¿Se acuerda? Ah, sí, sí ¿Verdad? Dito La última ¿Qué vamos a hacer esta noche? Tratar de conquistar el mundo Lo mismo que hacemos todas las noches Tratar de conquistar el mundo Unos muñequitos Y no son Ali y Adolfo Son otros muñequitos Son Eran unos ratones ¡Ay, señor! ¡Ton y Jerry! No ¡Ton y Jerry! No Ni Wich y Toño tampoco son Ni Wich y Toño Son Pinky Cerebro Es la última Pase por ahí, mi amiga Bueno Me dice producción Que La ganadora lo es Oh, oh Venga las dos para acá Hay un empate ¡Siete y siete! ¡Siete y siete! ¡Mucha felicidad a las dos! ¡Felicidades! ¡Vamos por la planta, J.D.! Así me invito a ella Estamos listos para que llames Porque llegó el momento De que te puedas llevar Esa planta eléctrica Inverter de tuplantapr.com Hay 20 cajas Y si usted quiere obtener esta planta eléctrica La puedes conseguir en tuplantapr.com Llame lo mismo ¡Sey, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho! ¡Sey, cuatro, uno, veintiuno, siete, ocho! ¡Vamos arriba! Yo tengo 20 cajas Una de ellas tiene el logo adentro de tuplantapr.com Mira que se acerca la temporada Prepárate con esta inverter super silenciosa La puedes conseguir en tuplantapr.com, J.D. Adquiere ahora mismo este generador eléctrico En tuplantapr.com O llamando al 787-251-3131 Primera llamada Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Quién me habla? Saismarí de San Juan ¿Quién? Saismarí de San Juan Saismarí de Caguas De San Juan De San Juan ¿Y el nombre? Saismarí J.D. no pegaste ninguna de las dos Ninguna de las dos Trate, trate Ok, mi amiga ¿Cuál es el número que tiene el logo adentro? El nueve El nueve El nueve Ay Ay, 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 ay El nueve El nueve Acerca el lobo Uy El nueve a la una Se va la planta El nueve a las dos La planta Se va El nueve a las tres Y ¡No! Gracias por participar Próxima llamada Buenas noches Hello Buenas noches Ahí está Buenas noches Buenas noches Ahí está Sí, ¿quién me habla? Es la misma Sí También usted Taicha Pues tampoco la pegó ella Yo Te estoy velando, ¿sabes? Yo conozco las voces No me coge bobo Y va a decir Rosita de Juana Díaz Gracias, mi amor La engancha Próxima llamada Hello Ahí está Ay, ay, ay Se la llevan hoy Ahí está Buenas noches Hello Hola Ahí está Hello ¿Está hicha? Mira, nena Engancha Mira que tengo que coger Otra llamada, nena Ya tú cogiste la Este y no era La nueve Hello Para participar Sí ¿Quién me habla? Jéssica Jéssica Soy Rivas Rivas de Fajardo De Pati De Pati Esto está bien malo El diablo, Javi Esto está bien malo Javi, está colgado Diantra, Javi Esto está bien malo Javi Mala mía, mala mía De 2-0 Uy, qué malo es Mira Mi amor ¿Cuál es el número? El 8 El 8 Se va El 8 Se va a la planta El 8 Se va a Patilla, ¿no? El 8 a la 1 Se va El 8 a la 2 El 8 a la 3 No fue No Última llamada Viene Próxima llamada Última llamada Vamos Buenas noches Ahora sí, Jade Ahora la vas a pegar Ahora sí la pego Sí, dale Buenas noches Hello Buenas noches Sí, ¿quién me habla? No sale Te escuchamos, sí Sí ¿Quién está ahí, Javi? ¿Quién me habla? Hello ¿Sigue usted ahí? Mira, colgó Colgó Ay, no pudo ser Ahí está Mira No, se fue ¿Tú sabes cuál era? Mírala ahí Para participar Aquí está ¿Quién me habla? David Toledo ¿Quién me habla? Víctor Toledo No, no David Toledo A David Y entre Jady Estás colgado hoy David, ¿de dónde? De Añasco De Añasco De Añasco ¿Viste que es de Añasco? Mi amigo de Añasco ¿Cuál es el número? El número Es el 7 El 7 7 a la 1 Ahora fue Y 7 a la 2 Y 7 a la 3 Se fue ¡No! ¡No! ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Era la 12 Ábrelo, Stephanie Era la 12 El público la dijo La 12 Míralo ahí Oye, nosotros vamos Una pausa Pero vengo rápido Vengo con el Open Talent Show Viene Sábelo Todo Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Quédate ahí Puerto Rico gana También El Mago MC Mucho más No te quites